Realmente lo que hemos visto en datos de e-commerce es una aceleración brutal, una revolución, hemos llegado antes al 2025 de lo esperado. Los datos nos dicen que el 84% han cambiado sus hábitos de compra. Muy poca gente no ha cambiado sus datos de compra, eso es lo que nos está diciendo. Cuando miramos los datos globales, nos damos cuenta de que a nivel aceleración y crecimiento estamos por encima también de muchos otros países. Creo que en ese sentido solamente Singapur y Argentina nos está superando en porcentaje de crecimiento. Realmente vivimos una aceleración brutal y esa peculiaridad de como país apasionado apuntarnos al carro y hacerlo como los que más, creo que ha quedado bastante patente en el estudio que hemos analizado. Realmente es muy interesante, hemos vivido este cambio brutal y cuando hablas de nuevos e-shoppers, realmente el 30% de los que han hecho compra online son nuevos en el canal, no están tan acostumbrados como la media. Realmente hemos vivido también esa revolución. Es interesante el escucharles, el captar pues las necesidades que ellos tienen y a través del estudio también hemos podido ver esas ventajas que nos ofrecen esos canales y esa fortaleza que tiene cada uno de ellos tanto por separado como en conjunto. Yo hablo de que uno más uno, ya no son dos, uno más uno son ocho ventajas que nos cuentan como motivo de compra que hace que fortalezca esta experiencia. Realmente pasa por la omnicanalidad. Cuando hablamos de qué vamos a hacer para captar y fidelizar a estos que han entrado nuevos, pasa por precisamente hacer esa experiencia fácil, integrada y mucho más fácil. Realmente tenemos que hacérselo fácil. No podemos comprar un producto online, no saber cómo devolverlo y viceversa. Realmente tú quieres comprar un producto, ir a la tienda, si tienes que devolverlo no hay absolutamente ningún problema y esa integración y esa tecnología que acompaña el proceso es fundamental para hacerlo cada vez más integrado. Y sí que hemos visto en este estudio que los españoles además estamos utilizando la tecnología mucho más avanzada y más rápido en el proceso de compra, lo que está ayudando a llevar a esos e-shoppers y acompañarles en ese camino de una forma mucho más fluida y más fácil. Es una parte importante del estudio porque primera vez estamos evaluando cómo el proceso de compra, de alguna manera ellos incorporan diferencias por categorías. Hemos incluido esta sección y hemos visto, por supuesto, hemos visto que moda electrónica, salud y belleza están muy por delante en ese uso de la omnicanalidad y del canal e-commerce. Mientras que automoción está un poco por detrás. Hablamos de dos de cada cinco españoles utilizando la omnicanalidad incluso en la actualidad post-Covid y en el caso de la automoción estamos hablando de uno de cada cinco, justo la mitad. Realmente lo interesante del estudio es que al margen de las diferencias vemos que la tasa de crecimiento es muy similar en todos los casos. Entre un 10 y un por ciento están incrementando esa omnicanalidad, de esa presencia offline-online en su proceso de compra, lo que nos da aún más visión de futuro para que esto siga aumentando y creciendo. Sí, un poco para mí enfatizar que hay ciertos sectores que pueden mejorar esa experiencia. La tecnología nos va a dar este último push. Sectores o artículos como los perecereros tienen que un poco ganar esa batalla. Para mí es importante pensar en el futuro y la próxima frontera de la omnicanalidad desde tres puntos de vista. Yo veo tecnología, podemos llamar las tres T, aunque no empiecen las tres por T, pero incluyen una T. La tecnología es fundamental para tener ese push del que estamos hablando. Los datos, recopilar datos que además nos ayuden a hacer esa experiencia omnicanal mucho más fluida y más integrada. Y luego pasamos también por esa inmediatez. Inmediatez hablo también de producto. Si tú tienes una experiencia de compra que luego no te facilita tener el producto inmediatamente, ya sea online o offline, no vamos a poder tener una experiencia plena. Se trata de poner facilidades y que esa experiencia sea plena en ambos canales, ya sea omnicanal o por separado.